La sala es normal, como una vaca, como un chiquito, y yo quiero que la voy a amar ¿Qué, qué? La mano más arriba, ¿eh? ¿Aquí es? ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! ¡Vamos, Pau! ¡Acábalo, acábalo! ¿Está bien? ¡Ya lo tomes! ¿Y yo? ¡Ya es medio, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ya lo tomes! ¡D lớp que apuntes aquí, cabrón! ¡Dos va a ver! ¡Yo lo tomes! ¡Venga, voy! $5, cabrón! ¡Venga, voy! ¡Oh! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez.